Esta tarde, el show de Lagrimita y Costel te invita a celebrar el Día del Amor. Chiqui Drácula estará muy romántico. Su novia vampira. Hoy chupo sangre. Chabelita peca que peca, pero con amor. ¿Cómo debe de estar? ¿Con pelos o sin sus pelos? Y en la música, Los Rieleros del Norte. Hay que estar bien enamorado. El show de Lagrimita y Costel en su nueva temporada. Esta tarde, a las 3 docentro, por Estrella TV. ¡Gracias!